Amigo, he decidido seguir a Jesús. ¿Estás consciente de lo que esto implica? No te entiendo. ¿Estás listo para los momentos difíciles que te esperan? ¿Cuáles momentos difíciles? Te los resumiré con sus propias palabras. Un día, Él dijo, A los que me siguen, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. No preparen su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente, y hasta sus padres, parientes, hermanos y amigos los traicionarán. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Amigo, felicito tu decisión, pero es bueno que sepas que ser amigo de Jesús es ser enemigo del mundo, y pasarás por todo lo que Él dice. ¿Aún quieres seguirle? Ah, pero no tengas miedo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan. Gracias. 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 Gracias.